¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4. Va a ser el último y vamos a hacer limpieza un único vídeo en el que vamos a poner las misiones de todos los personajes. Ya sea de Tauna, ya sea de Roktor, ya sea de Dignoctiles, vamos a ir limpiando las diferentes misiones, ¿vale? Así que vamos al lío. Vamos a hacerlas todas en un único vídeo. Así vamos a descubrir un poco. En los vídeos anteriores tenéis la historia completa como tal. Y aquí vamos a descubrir las diferentes líneas temporales de cómo todos los personajes van llegando hasta el mismo punto en el que está Crash Bandicoot. Así que vamos a callarnos un mes y vamos a reventar. Si los tiempos de carga nos dejan, claro. Vamos al lío. Perfecto. Vale, esto lo tenemos aquí. Que podemos subir por aquí. Eh, eh, eh. No me jodas, eh. Vamos a intentar hacerlo como siempre, medianamente completo. Vamos a intentar hacerlo como siempre, medianamente completo. Muy bien. Como siempre, como siempre liándola. Como siempre liándola. Vale, uno menos. No voy a poder. Está bastante lejos. Ahí está. Checkpoint rico. Vámonos. Tío, para ahí he visto algo que podría haberle dado ahí, eh, quizás. Podría haberle dado ahí. Vale, perfecto. Aquí arriba hay algo. Sí. Pero aquí arriba no puedo subir. Ahí arriba podría haber subido. Con las cajas que he roto. Vale, perfecto. Estupendo. Estupendo, vámonos. Let's go. Let's do it. Aquí puede que haya algo. Voy a entrar aquí. Eh, no me caigas, eh. Oh, aquí está una gemita oculta. Vamos aquí. Vamos aquí. A ver si es capaz de darle a eso. Al final me tengo que arriesgar a morir. Un chestpoint. Vamos al lío. No, tío. No me he percatado de eso, tío. Soy tonto. Soy gilipollas. Perfecto. Vámonos. Joder, tío. El timing está jodidillo, eh. Vamos a esperar. Ahora sí. Vaya tela, hermano. Ahora sí. No sé dónde estaba el cubo ese. Eh, no me jodas. Esto es como el chiste. Ni me jodas ni empeodas. La he liado. La he liado parada, tío. Por hacer el chiste me he caído, tío. Venga, se expira. Vale. Al lío. Podría haber saltado ya del tirón. Perfecto. Ahora a ver si no me caigo. Vale. Quiero esperar. Quiero esperar, pero tengo que ir para atrás. No, no voy a ir. No voy a intentar... Coger eso completo. Vale, para arriba. Ah, claro. Ahora se ve perfectamente. ¿Qué ocurrió? Ahora se ve perfectamente. ¿Qué ocurrió? Nos ponen las dos líneas temporales. La línea temporal de... Me cago, mi vida. Me estoy chocando, bro. Nos ponen las líneas temporales para ver qué ocurrió por si no nos acordábamos. Espero no morir y liar la parda. Esto es lo que ocurrió. No sé si lo recordáis. Vale, perfecto. Que ahí saltamos. En la primera vez que lo hicimos, saltamos y no nos salió. Pero ahora sí lo estamos haciendo. Parece que algo mejor. Aunque creo que nos estamos dejando cosas atrás. Vale. Perfecto. Nos han quedado poquitas cajitas. Pero bueno, ahí hemos visto como... Ahí hemos visto como... Las cosas en perspectiva. Vale. Ahí tenemos otro trofeito rico. Que han cambiado, por cierto, en PlayStation. Han cambiado ya el sistema de trofeos para la PlayStation 5. Vale. Como para darle todavía más vida al tema de los trofeos. Antes, por ejemplo, yo tenía creo que era el nivel 14 o nivel 16. Y me han llevado a un nivel 310 y pico o por ahí. Han cambiado, han cambiado. Ya el máximo no es 100. El máximo ahora es 999. Vale. Así que nada. Vamos a seguir para adelante. La primera de Tauna ya completada. Vamos a... Vamos a Dinoctil. Vamos a hacerla toda. Y así vamos viendo... Así vamos viendo la... La línea temporal paralela. ¿Vale? Como cada uno va llegando a... Va llegando a la zona en este caso. No suelo decirlo en los vídeos, ¿eh? Pero si os gusta el contenido, pues... Hombre, estaría bien un likeazo, todo guapo. Una suscripción si os ayuda, ¿no? Para que la cosa pueda seguir subiendo y compartir para que pueda llegar a más personitas. Se agradece siempre un huevo el apoyo. Y como siempre, por supuesto, aunque lo digo en mitad de los vídeos y lo tengo que decir al principio o al final... Mil gracias a Closer y a Ronak por ser ahora mismo los apoyadores. Los primeros apoyadores de YouTube, ¿eh? ¡Molto gracias! Vamos a ver. Vale, eso por aquí. Voy a coger esto primero, que no me da muy buena espina. Vale, aquí también. Vale, por ahora parece que bien. Vale, por aquí, ok. Aquí puede que haya algo. Me ha parecido que había algo, ¿no? Sí, tío, qué buena vista, carajo. Ojo. A eso, tío, esto es absurdo. Vale, vamos a... Vamos a romper esto. Esto también, vámonos. Un chispón intrico. Vale, eso por aquí. Subimos. Me encanta este personaje porque destruye todo, ¿eh? Es una bestia. Vale, aquí hay otro. Y se mete la línea temporal, claro, porque no explote. ¡Ah, hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bueno, tío! No vamos a ir ya a por el 100% en esta parte, ¿vale? Porque es una tontería. Y aquí no recuerdo en qué parte fui. Si fui por la izquierda... Creo que voy a ir por la derecha ahora, ¿eh? Sí, creo que fui por la... La otra vez fuimos por la izquierda, pues ahora vamos a ver sin más la derecha, ¿vale? No lo he visto, tío. Soy gilipollas. No lo he visto, tío. Y ahora tengo que repetir todo. Habiendo ya pasado esta parte. Por eso digo que no vamos a intentar ir a por el 100%. Vamos a intentar terminarlo sin más, ¿vale? Porque esto ya lo vimos en la historia principal, ¿vale? Esto ya lo vimos en la historia principal. Hostia, y es que, claro, tío. Lo que había ahí... ¡Qué hijos de puta! Lo que había ahí escondido... Era un enemigo, tío. A ver, compadre. Si estoy rompiendo de uno en uno como los anteriores. ¿Qué carajo está pasando, hermano? Me estás jodiendo, boludo. Me estás jodiendo, boludo, ¿viste? Voy a pasar de los cubitos, ¿eh? Porque si no... Lo que queremos ver es cómo han llegado... De manera paralela los personajes, ¿vale? No queremos... Tampoco ahora conseguir el 100%, tío. Lo que quiero es... Ver la... Dimensión paralela... Cómo han ido llegando aquí, tío. Ya está, bro. Ahí está, compadre. Ahí hay otra de esa que ya la cogimos. Pasamos de esto. Y nos vamos. Ahí atrás puede que hubiera algo. Vale, hasta aquí, perfecto. Me caeré. Me caeré. Sí, señor. Hay que tener cuidado con esto. Lo único que voy a coger de aquí es esto. Aquí puede que hubiera algo. Vale, sí. Ahí abajo había un diamante oculto. Lo voy a coger ahora en esta misión también, por si nos ayuda. Ya he perdido ahí eso, pero me da igual. Quiero coger esto. Vale, creo que ya cuenta como cogido en la misión principal. Por eso no entiendo... Si hubiera que hacer... Aquí todo lo demás. Vamos a intentar ir tranquilo. Vale. Vamos a esperar el timing para ese del medio. Ahora esperamos también el timing para este. Vale, perfecto. Ya queda poquito, creo. Bueno, por lo menos tenemos ahí el checkpoint. Ahí está la caja final. Vamos a ver si ya somos capaces de llegar. Vale, perfecto. Todo tan bien. Nos han quedado bastantes cajas, ¿eh? Pero porque no hemos ido a por el 100% de las cajas, que ya os digo. Lo que me interesa ver es la línea temporal, cómo han ido llegando a nuestro mundo o a nuestra propia dimensión los personajes. Nos tienen que quedar a lo mejor tres niveles más, quizá. De 3 a 5, ¿eh? No estoy seguro. Vamos a verlo. Vamos a seguir avanzando. Vale, ese completo. Mira, aquí también hay otro. De tal una que sin hacer... Conmoción de poción. Dos horas más tarde. Estoy deseando que llegue la Play 5 y la Xbox One para ver si realmente han mejorado o no los tiempos de carga, ¿eh? Porque están dejando mucho que desear. Mucho que desear los tiempos de carga. Ahí está Tawna. No más lío. Perfecto. Para arriba. ¿Puede que haya algo? Sí. Oh, aquí está. La gema oculta. Qué fácil, tío. Qué rápido. Está guay. Ahí está. Hay una caja, ¿vale? Pero... No, enganchate. Hostia, tío. ¿Por qué no se ha enganchado, tío? ¿Qué cojones que no se ha enganchado, tío? Ha sido súper raro, tío. Ha sido rarísimo, tío. ¿Te altas o qué? ¿Te enganchas o qué? Imagino que esto ya estará cogido, ¿no? Contará como cogido. Sí. Vale, podía esperar. No, tío. Tío, qué cojones. Cago en la leche, compadre. Es absurdo ir... Cuando he dicho que no voy a ir a por el 100%, ¿por qué cojones? Me empecino... Por lo menos si cojo las gemas ocultas, pues está bien porque me pueden dar algún tipo de logro. Pero ahora mismo ir a por el 100%, cuando no voy a ir a por el 100%, es una gilipollez, tío. Vamos a... ¡Hostia, checkpoint! No se cogía, joder. Vamos a esperar a que explote eso. Vale, perfecto. Esto por aquí. Esto por allá. Para arriba. Estupendo. Vale, hay que esperar. Estupendo. La... La... La eso se parte. Qué raro, qué falso, tío, eso. Qué falso, eso, porque... Debería de haber... Debería de haber... Debería de haberlo asustado antes, ¿no? No después, ¿no? Hostia. Que no recuerdo esta zona, me refiero. Sé que me la ha pasado y todo. Pero no recuerdo ahora mismo... Vale, por aquí, bien. Vamos a coger aquí esto, que nos va a venir de maravilla. Vale, perfecto. Voy a romper esto. Y entro aquí ya. Ahí estamos. Necesitaría un chipmunk bastante rico. Pero... Bueno. Hay que darse vida. Venga, fuera de aquí. Respiramos de aquí ya. Antes de que... ¡Oh! Bueno, menos mal que... Creo que le hemos dado un checkpoint, ¿o no? No le hemos dado ningún checkpoint, no me jodas, tío. No me acordaba, tío, que esto no era un checkpoint, loco. Pensaba que eso era un checkpoint, tío. Venga, tío. Hay un checkpoint ahí, hay que asegurar. Hay que asegurar. Ahora tengo un toque extra. Tengo ahí una misión que ya la vimos. Vale, cogemos aquí esto. Perfecto. Vale, ala. No sé qué hemos hecho, pero... Puedo entrar aquí primero, que voy a hacerlo. Tenía ahí eso extra. Ya que estoy dolorido, me da igual. ¡No, tío! No me acordaba, tío. Soy un tarugazo. Ah, esto ya está... Esto ya está... Hechísimo. Hostia, ya no tengo vida extra, que estaba ahí a la izquierda. Vale. Pues pasamos de eso. Nos vamos aquí. Joder, tío. Qué mal se mide la perspectiva. Lo llevo diciendo en todos los vídeos, ¿eh? La perspectiva... La perspectiva... Visual... Para mí es mala, tío. Viste tú si hubiera entrado o no. Si hubiera entrado o no, de sobra ahí. Esto ya tiene que hacerse. ¡No! No le ha dado bien al control, tío. No le he dado bien ahí al control. ¿Otra vez, hermano? Es facilísimo, tío. Es facilísimo. Y se te atraviesa ahí. Una zona absurda, tío. Pero es facilísimo, tío. Vámonos ya. Ahí está, hombre. Qué fácil, tío. Qué fácil y qué difícil lo hago, tío. Qué fácil y qué difícil lo hago. Nivel completado. Con moción de poción. Se puede hacer mucho mejor, ¿eh? Pero ya os digo. Lo único que me interesa... Lo único que me interesa ahora mismo de estos niveles es ver la línea temporal. Ver cómo suceden las cosas o cómo de repente alguien me ayuda para que el rumbo vaya bien. Eso es lo único que me interesa ahora mismo. Ya que no voy a por el 100%. He dicho que voy a ir a por el 100% de algunos juegos en Play 5. ¿Vale? Os lo he dicho porque la verdad que tengo curiosidad, tengo ganas. Y quiero empezar a sacar algunos platinos en el canal. Y quiero llamar a la serie, por ejemplo, Roast Tu Platino. Y ponernos a hacer... Y ponernos a hacer el... Y ponernos a hacer, pues en directo a lo mejor, dos, cuatro horas de directo consiguiendo platinos. Haciendo misiones secundarias, mundos abiertos como por ejemplo el Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, en fin. Tengo ganas de ir a hacer un Roast Tu Platino o Roast Tu 100%, como lo queramos llamar. Porque Platino solo se puede llamar en PlayStation y en Xbox se llamará 1000G. Antes tenía 1000G. No sé si ahora cambiaran de nombre. No, creo que vayan a cambiar de nombre. Pero son logros. Son 1000 puntos de logro. Así que no lo sé, pero sí. Quiero cambiar las miniaturas para cuando un juego sea de Nintendo Switch, para cuando un juego sea de PlayStation y cuando un juego sea de Xbox. Quiero cambiarlo para que se diferencie también bien. Y bueno, quiero cambiar varias cositas en el canal, pero ya vendrán para noviembre, ¿vale? Lo digo porque se vendrán cambios y cositas interesantes. Hostia, ya había cajas, tío. No me da cuenta. Da igual, no pasa nada, tío. Ya os digo, no voy a por el 100%. Quiero ver simplemente la historia temporal. ¿Qué cojones, loco? Vámonos. Vale, hay que... El no te se esconde ahí, tío. Perfecto. Ya eso está hecho. Voy a abrir. Vale, no, no abro. Me voy a llevar un de estos por si acaso. Que no me fío. Vámonos. Ah, es que hay uno en cada sitio, vale. Casi me da, tío. Perfecto. Oh, 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 oh. No me des, eh, loco. Vale, estupendo. Un checkpoint rico. Let's do it. Let's go. Voy a coger esto porque si está aquí es por algo. Claro que está por algo. Voy a coger esto también. Que si está aquí es por algo. Tengo... Uf, casi. Vale. Perfecto. Aquí otra vez. Oh, 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 my god. No. Oh, oh, oh. Espera. Wait. Wait, wait for me. Wait for me, crack. Espera, a ver. ¿Le doy o no? Ahora sí. No me fío. Perfecto. No sé yo si aquí delante... Vale. Vale, ahora vamos a ver ya qué ocurrió con... Con Crash. Ah, coño. Mira. Qué bueno, tío. Vale, vámonos. Vámonos. Esto lo hicimos ya, eh. Recordad que todo esto ya está más que hecho. Todo esto está ya súper hecho. Vale. No lo he cogido. ¿Por qué? Vale. Vale, ahí arriba hay como una vida. Pasamos. Let's go. Dime que me va a dar ahora un checkpoint. Lo voy a coger primero, no me fío. Vámonos. Y dime que este no era el nivel en el que teníamos que matar al boss, ¿vale? Dime que no, tío. Dime que no era el nivel... Hostia, no, tío. No he cogido la vida esa, tío. Podría haber cogido ahí la vida esa. ¿The fuck? Hostia, qué cabrones, eh. Ponen la rampa en plan como si tuviera que cogerla. Y no hay que cogerla, tío. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Me cago en mi vida? Vale, no era esa zona. Let's go. Vámonos a... Me he dejado 100 cajas, pero ya os digo, me da igual. No voy al 100%, ¿vale? Voy a ver la línea temporal de los demás personajes. Nos tienen que quedar más o menos ya quizá 3, 4 misiones. Vale, nos vamos. Aquí tengo otra misión de... Aquí tenemos la misión del señor este. Del profesor. No me acuerdo el nombre. Cortex. N-Cortex. No me acuerdo, eh. Vale. Dos horas más tarde. No me voy a cansar de repetirlo en cada pantalla de carga. Es absuro, tío, que se tarde tanto en cargar... Un juego, tío. Los bandicoots van de camino. Tengo que llegar al lugar. Ja, 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 ja. Vale, perfecto. Por aquí... No, soy gilipollas. Me he confundido el botón, tío. Estoy acostumbrado a otras habilidades que ahora cuando cambiamos de nuevo... Cuando cambiamos de nuevo es difícil retomar un poco. Vale. ¿Y el doble salto, tío, bro? No tiene doble salto este señor, ¿no? No me acordaba, tío. Ya os digo que es que... Es cuestión de que... Estamos acostumbrados a jugar con otros personajes, tío. Cuando... Y cuando intentamos jugar con el personaje cambiado... Pues ya... Falta... Adaptarnos de nuevo... Al personaje... Cambiado. Esto por aquí... Esto por aquí... ¿Eh? Vale, un checkpoint, perfecto. Esto por aquí... Esto por allá... Podría haber cogido eso de ahí abajo, pero no me fío. Vamos a ir... Ya os digo, vamos a ir directamente... A encontrar... Eso tiene que ser por aquí, arriba. El problema es cómo llegamos ahí arriba, tío. Vale, sí, ahí tiene que ser. Perfecto... Vale, estupendo. Let's go. Vale, había algo ahí arriba, nos da igual. Noche de invierno, disfruta de un bocado tierno de bandicoot a la parrilla. Vamos a ver esto. A ver si lo podemos hacer bien sin que haya... Esta zona va a ser un poquito... Complicada. Vale, tío. Esta zona tiene pinta de que va a ser complicadilla. Muy bien, crack. Sí, esta zona pinta fea. Vale, perfecto. En verdad no me he choca con eso, os lo digo ya, pero bueno. Perfecto, let's go. ¡Uf! Vale, no ha sido tampoco muy difícil, ¿eh? Simplemente que veníamos con la mente de otro... Veníamos con la mente... Es verdad. ¡Venga, hasta luego! Lo que os digo, hay que... Hay que recordar un poco. Perfecto, let's go. Hay que recordar un poco las habilidades de cada uno, porque sí es verdad que... Me caeré, bro. Pasamos de las cajitas, ¿vale? Que lo que queremos ver... ¡Uf! ¡Qué grande! Lo que queremos ver es como os he dicho mil veces ya... La línea dimensional y ya la hemos visto. Vale, un checkpoint rico. Nos vamos. Otra vez el tiempo. Aquí también. ¡No! Perfecto, let's go. Esta visión es la que a mí me cuesta... Un poco más. ¡Oh, qué fallo, tío! Fallo mío para variar. Pero ya os digo, esta zona es la que más... Me cuesta a mí... Me cuesta bastante. Me cuesta bastante, ¿eh? Porque no manejo bien esa perspectiva. En cuanto al juego, no... No... Soy más de lateral que de frontal. Y me cuesta un poquito más. Aquí no me voy a arriesgar a hacer el tarugo. Perfecto. Un checkpoint y nos vamos. Vale. Habilito eso. Ahí me vendría genial. Esto. Perfecto. Perfecto. Y nos piramos. ¡Oh, my goodness! Vale. Esto por aquí. Esto por allá. Seguimos. Lo que hay que hacer principalmente es el lado izquierdo, ¿vale? ¿Qué es esto lo que a mí me preocupaba? Sin más. Ahí dentro había cosas. No me acordaba. Las abro. Perfecto. Let's go. No. Vale. Esperamos un poquito. Y ya hemos llegado. Otra línea temporal completa. Y vámonos. Vale. Ahora nos toca con Tauna. Lo que no me gusta es que te tienes que comer. Después de ver la línea temporal, te tienes que comer el final de la misión. Que eso es lo que no me mola mucho a mí, la verdad. Venga, vámonos con Tauna. Me falta... Creo que me está faltando como mundo o algo. No sé qué está pasando. Construyendo puentes. Vamos a ver si esto lo hacemos bastante bien o nos cuesta... O nos cuesta algo de trabajito. Dos horas más tarde. Podría echar una siesta entre pantallas de carga y pantallas de carga... Podría echar una siesta de silla. Una siesta de silla. Habré dejado el abrigo en el cuadrángulo de las bebeermudas. Vale, vamos del tirón. Alegrano. Perfecto. Vale, ahora eso está electrificado. Vale, un checkpoint rico. ¡No! ¡Qué falso, tío! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué falso ha sido eso, tío? Complicado, ¿eh? Porque no te da lugar... No te da lugar... No te da lugar a... No te da lugar a... A que cambie de plataforma... El calambre. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Vale, let's go. Es que es una milésima de segundo, ¿eh? Es una milésima de segundo, sin más. Literalmente, una milésima de segundo lo que hace... Que estés jodido o no. Ahora sí. Un checkpoint, por favor. Ahí me viene bien eso. Vale. Vale, menos mal que tenía ahí un poco de vida. Si no... No había manera. Vale, esto es lo que organizó ahora para que... Crash pudiera pasar. Para utilizar el tiempo. No sabe qué había pasado. Que realmente todo esto... No entiendo por qué se ve todo esto. No me gusta que se vea esto así, ¿eh? Y ahora tenemos que hacer la carrera completa y todo. Espero que esta no sea zona chunga esa... Que costó tanto trabajo. ¡Hostia! ¡Hostia! Hay una zaga que me costó un huevo. Aquí es cuando se... Vale, perfecto. Por ahora bien. Vale, un checkpoint. Ya voy más tranquilo. Vale, lo estamos haciendo bastante bien. Aquí hay que tener cuidado con los nitros. Y se terminó. Vale, seguimos. Otra línea temporal. Ya terminamos. Ya lo digo, no me importa. No me importa esto, ¿eh? No me importa ahora mismo los stats del nivel. Me tiene que quedar... Me tiene que quedar... Pues me tiene que quedar quizás... Un mundo mal, ¿no? No lo sé, ¿eh? ¿Era por aquí abajo? No, este ya lo hicimos. Ah, era por aquí al lado, es verdad. Perdón, es verdad. Era por aquí al lado. No me había dado cuenta. Es por aquí abajo. Y por aquí abajo. Vale. Y tenemos, en principio... Tenemos, en principio, solo... Una. Con... Con Dinoctil. Roca bloqueada. Y otra vez vamos a tener que correr, tío. De dinosaurio, compadre. Con lo pesado que fue eso, tío. No me jodas, loco. Fue súper pesado, tío. Eso fue súper pesado, tío. Correr delante del dinosaurio, tío. Vamos a... Vamos a ver qué sale ahora por ahí. Dos horas más tarde. Vamos, lío. Si quiere, claro. Vámonos. Me encanta Dinoctil porque hay 2.000 millones de cajas siempre, ¿eh? Hay 2.000 millones de... Eh, eh, eh. ¿Qué me vas a dar, loco? Vale, soy gilipollas. Vamos. Vámonos. No, creo que quizá... Sí, sí. Esta sí es la del... Esta sí es la del... La del dinosaurio, creo, ¿eh? Vale, perfecto. Un checkpoint. Nos viene de maravilla. A ver si le damos pronto. Vamos aquí a coger un poquito de vida. No cuenta. Vamos a esperar que... Uf, casi me como las pompitas esas. Y tiene que haber otro, ¿no? Si no, no me lo explico, ¿eh? No. No lo entiendo, tío. ¡No! No entiendo. Había... Estaba hecho esponía al lado. No entiendo para qué tenía que llevar entonces... Vale, me he como el ácido, tío. Me he como el ácido, compadre. Absurdo. Absurdamente, tío. Vale, tengo ahí eso de vida. Y me como ahora eso, tío. De verdad. Vaya santa caraja tengo en todo lo alto, tío. Vaya santa carajote. Esto es lo que no entiendo, tío. Tener que llevar... Tener que llevar esto, ¿para qué? No lo entiendo aquí. Vale, ya me ha dado. Empezamos bien. Vale, tengo ahí el checkpoint. Vámonos. Menos mal que le he dado el checkpoint, ¿eh? Llego a llegar hasta ahí y no le hubiera dado el checkpoint y me muero. ¿Quieres ir ya, loco? ¿Pero qué es el aire, tío? ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? La burbuja... La burbuja... La burbuja no es que sea grande. Es que tiene octiles, pesa 200 kilos. Entonces... Que realmente puedo pasar... De esto, tío. Y siempre que veo cajas, pues intento hacerlo. Porque... Siempre estoy medio obsesionado con hacer el 100%. Hay que saltar de eso, ¿vale? Hay que hacerlo con karma, tío. Hay que hacerlo con karma. Parece que voy... Voy todo el día corriendo, tío. Voy todo el día corriendo. Ahí está. Vamos. Vaya tela, tío. Y lo único que hay que hacer es esperar un poco a que se vaya de ahí. Nos regalan ahí un poquito... Una vida... Nos regalan una vida y la quitamos ya, ¿eh? Nada más empezar es que, tío... Es que vaya tela. Vaya retarde, hermano. Que soy con las prisas, tío. Lo veo tan fácil, tío, que me confío. Y al final... Menos mal que tengo ya un checkpoint. Porque vaya tela, vaya tela, tío. ¡No! Podría... No, no puedo. Vámonos. Pasamos de todo. Nos vamos a un checkpoint rico. Y aquí nos piramos del tirón. Le he dado, tío, al salto. Me cago en mi vida. ¡Vaya! Vale. Vamos a... Y ahora ya lo que nos hace falta es correr detrás del... Bueno, ojo. Que caigo allá arriba y ahora es cuando le damos al dinosaurio... Y lo paramos. Sí, es ahora. Lo sabía, tío. El problema es ahora, claro. Correr. Otra vez el dinosaurio, tío. Pesadilla. Menos mal que tenemos ahí el checkpoint. ¿Cómo salto ahí arriba? Me falta algo, tío. Me falta algo, eh. Algo me falla. Algo me falla ahí, eh. ¿Por qué no? ¿Una máscara o algo? ¿O algo? No sé, tío. Parece que me falla algo. No sé. No, va. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Es así. Es así. Perfecto. No me preocupa ahora. Ya lo hacemos del tirón. O por lo menos espero hacer la del tirón. Pasamos del tema a correr, tío. No, esta parte no me gusta nada, tío. Esta parte es complicada, tío. Vaya, no le doy encima. No le doy encima ahí a la vida, tío. Esta zona es jodida. Un poco falso eso, la verdad. Un poco falso eso, la verdad. Vamos a ver si ahora sí cojo. Ahora sí. Y la pierdo ya. Es decir, es que... Es que... Es tremendo, eh. Es tremendo. Es tremendo. Que bien me vendría un checkpoint, tío. Que bien me vendría... Ahí está un checkpoint rico. Vámonos, aquí ya. Vale, tenemos aquí un checkpoint. Y esta zona también es jodida. Esta zona también era bastante jodida. No me acordaba de que se rompía... ¡Hostia! No me acordaba que se rompía... No me acuerdo qué zona se rompen. Pero bueno, esto... Perfecto. Ahora viene lo realmente complicado. Este final es la zona complicada porque además... No es muy difícil esto. Pero sí es verdad que ya uno tiene las manos... Sudando de... De tener esto... Ahí apretado. Estoy a punto de morirme, crack. ¿Me coge? No sé que me ha matado, pero... Sí, me coge. Vale, por aquí. Bien, ahora empieza lo realmente difícil. Creo que ya se acabó, ¿no? Dime que sí, por Dios. Dime que se ha acabado. Sí, señor. Esta zona es bastante complicada. La hemos hecho con pocas vidas. Esta... Estas estadísticas no nos importan. Ya estamos casi, casi... En el mundo final. Nos tiene que quedar un mundo o dos mundos. Bueno, vámonos al... Al penúltimo mundo. Aquí solo tenemos un nivel del doctor. Error de embarque. Vamos a ver qué nos encontramos ahora por aquí, por parte del doctor. Dos horas más tarde. A ver si termina de cargar hoy. Ahí está. Vale, ahora... ¿Quién me mandaría a cambiar la opción teletransporte de la pistola por la de secador de pelo? Vale, es que... Hay que tener cuidado. Está guapo este... ¡Oh, shit! Antes lo digo, antes... Antes lo digo, antes muero. Hay que tener cuidado. No parece difícil. Pero sí hay que tener cuidadillo, ¿vale? Vale, aquí puede que hubiera algo. Vamos a verlo. No hay nada, ¿no? Vale. Vale. Perfecto, ahora voy a esperar. Vale, un checkpoint rico. A ver si ahí puede que haya algo. Vamos a ver. ¿What? Vale. Perfecto, vámonos. Esto puede ser... Esto sí puede ser algo más... Vale. Esto sí puede ser algo más jodido. Hay que tener ahí un poquito de cuidado. Pasamos de eso. Pasamos aquí también. Lo que hay que manejar... Lo que hay que manejar bastante bien... El tiempo que tarda en caer después de... Del ataque. Vamos a ver si lo hacemos por fin ya. Va a ser complicado eso, ¿eh? Va a ser bastante complicado. Vamos a ver ahora. Me parece fatal que no... Que no haya ahí algún tipo de checkpoint o algo. Vale. Yo creo que ya más o menos lo tengo... Creo que ya más o menos lo tengo... El timing cogido. Creo que ahí sería imposible... Vamos a ver. Ahora voy a entrar ya. No me podía parar. Necesito... Un checkpoint ya. Necesito un checkpoint ya... Que no me fío ni de mis sombras. No me jodas. Casi me caigo, tío. ¿Qué hago? Vale, era para este lado. Perfecto. Vale, es por aquí. Vamos a ver. A ver si... Vale. Que no se puede, tío. Que no se ve un carajo, tío. La cámara ya os lo llevo diciendo... Os lo llevo diciendo bastante tiempo. La cámara... No me gusta nada, tío. La cámara no me gusta nada. Vale, vámonos. Vale, es... Es aquí. Es eso de ahí abajo, seguro, tío. Tiene que ser eso de ahí abajo. No tiene que ser ahí arriba. Estoy seguro, eh. Estoy segurísimo. Qué falso, tío. De verdad. Qué falso, hermano. Vamos a ver ahora. A ver si después de 200 intentos lo hago bien a la primera. Vamos a ver ahora. Vale. Vamos a ver. No. Vale, vamos a ver. Perfecto. No puedo. No sé dónde tengo que ir, tío. Vale, es aquí, joder. Vaya zona más chunga, tío. Vaya zona más rara, tío. Y no es difícil, pero es rara, eh. Soy un inútil, tío. Soy un inútil. Cuando me pongo cabezón en plan... Intentar hacerlo rápido ya porque creo... Que lo estoy haciendo demasiado mal a pesar de ser tan fácil... Ya es en plan cabezón. Ya es en plan cabezón. Que esto es algo absurdísimo, tío. Es que es absurdo, tío. Es súper fácil y súper absurdo, tío. Y estamos aquí... Y muero. ¿Te crees que al final... ¿Te crees que al final... Me da el del otro lado, tío? Vamos, hombre. Y ahora me caigo. Porque cuando lo tengo hecho todo fácil ya... Hay que hacerlo difícil. Hay que haber empezado en tres. ¡En marcha! Vale, perfecto. Esto está listo. Y te la vasita a acostar con lo fácil y absurdo que era el nivel, eh. Qué fácil y qué absurdo, tío. Día 9 de septiembre, nota 7. Querido diario. El sarquido sigue sin irse. Y... Rayo. Ací va. Ah. Vale, perfecto. Oxide es el que... Oxide es el que... Oxide es el que... Oxide es el que ha aguantado. El que ha aguantado y eso, tío. Vale, vamos al lío. Esto era por el lateral. Vale, ahora tenemos la altura. De nuevo. Es que sabéis lo que pasa? Que me está tocando un poco la moral... Tener que rehacer de nuevo el final de los niveles. Cuando ya... Cuando ya estaba medio hecho, tío. La verdad. Y eso es lo que me está tocando un poco la moral. Una vez que lo tenemos ya todo hecho, no entiendo por qué no... No entiendo por qué motivo tenemos que rehacer de nuevo el final. Eso es lo que no me está gustando nada de la... Dimensión paralela. Tener que repetir todavía todo esto. Y no solo pienso en este. Ojo. Que es que después viene una zona... La hostia de difícil. Que eso sí que va a ser una puta locura. Que va a ser casi el final del juego. Antes del vol final. Eso sí que va a ser después difícil. Una locura va a ser eso. Y esto es cuestión de repetir, repetir, repetir. Y te la acabas... Haciendo, tío. Pero el problema es... Vamos a ver ahora. ¿What? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Volvemos a repetir de nuevo. 200 veces repitiendo. Que realmente... Debería haber cortado... Debería haber cortado todos los vídeos. Cuando sucede el cambio de dimensión a Crash Bandicoot. Y ya el primero lo hizo así. Y ya digo, bueno, pues voy a dejar todos así. Cuando realmente es una pérdida de tiempo. Porque ya todo esto está subido en el mundo perteneciente. Entonces, es lo que no entiendo. ¿Por qué te obligan a hacer todo esto full? Vamos a tener aquí ya un poquito de paciencia. Vale, vamos a ver ahora. Un checkpoint, pero ya. Y ya esto tiene que estar hecho como sea. Ya lo que pasa ya, hay que ir a hierro. Vale, otro checkpoint. Esta zona fue complicada. ¡Ay, mierda! Me acabo de comer ahí una pequeña... Creo que está como diferente, ¿no? Parece, ¿no? No, está igual. Sí, está igual. Nada, hay que hacerla con un poquito de calma. Y ya está. Hay que hacerla con un poquito de calma. Pero sí es verdad que se repiten. Para mí se está repitiendo como los niveles... Más difíciles. Para mí se está repitiendo como los niveles más difíciles. Porque la verdad que estas zonas que estamos repitiendo... Para mí han sido las más pesadas de hacer. También es verdad. Que estoy intentando... Como ya es la segunda vez que lo hago, estoy intentándolo hacer en plan rápida. Y así no vamos a ningún lado. Voy a hacerlo un poquito despacio. Vale. Aquí perfecto. Vamos a ver ahora. Vale. Vamos a esperar que dispare. Ahí está. ¡Vámonos! Vale. Vamos al lío. Otro checkpoint por aquí me vendría perfecto. Pero qué va, tío. No, es abajo. Abajo. Está de hecho ya, tío. Me ocurrió lo mismo. En esta zona me ocurrió lo mismo. La primera vez que lo hice... Me ocurrió lo mismo la primera vez que lo hice. Que no se ve la perspectiva bien de las... De los cubos de nitro. Y si es verdad... Perfecto. Después de unos pocos de intentos... Seguimos. Tiene que quedar ya... Quizás uno más, ¿eh? Creo que debe de quedar un nivel más. Y ya se acabó... Se acabó Crash Bandicoot. Se acabó el vídeo. No vamos a hacer... El modo invertido porque realmente lo que queremos es disfrutar de la historia. A ver si merece la pena o no. Pero bueno. Sí es verdad que para sacarle el jugo al 100% en el juego... Tiene mucho jugo. Vamos a ver si era por aquí abajo. No, no era por aquí abajo. Era por arriba. Yo no me acordaba. Vamos arriba. Y aquí... ¿Aquí había alguno? ¿Dinoctile o algo? No, no. No, aquí no había misiones de nadie ya. Aquí sí. Aquí sí había una. Por lo menos. Vale. La última del Doctor ya. Veo doble. La última. Y ya. Acabará el vídeo por aquí. Que yo ya sé que es lo que ocurre aquí. No sé cómo sucede. Pero al final de este nivel... Se ve que un... Que un secuaz cae en un cuenco. Y se te abre una puerta. Pero no sé cómo llegamos ahí. Así que vamos a ver cómo llegamos ahí. Y ya tenemos toda la secuencia. Dimensional de todos los personajes. Para ver cómo han ido sucediendo. Los diferentes... Los diferentes acontecimientos del juego. Así que nada. Vamos a ver a la última misión. No sé si va a ser larga esta o no. ¿Y dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Me tengo que subir a la derecha o qué? No lo sé. No sé qué tengo que hacer. Vamos a ver qué tengo que hacer. Porque no tengo ni pa jolera idea. Sí, parece que sí. Me tenía que subir ahí al lado. Vale, un checkpoint rico. Eso está muy lejos, me parece a mí. Vale, muy bien. ¿Cómo no comerse un nitro? Acércate para acá, anda. ¿Cómo no comerse un nitro? ¿Qué tiene? ¿What? ¿Pero cómo me muero con mi propio rayo, tío? ¿Qué coño me está pasando, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que...? Estas cosas os pasan a vosotros, tío, gente. ¿Estas cosas os pasan a vosotros? Esto solo me pasa a mí. Es que había escondida. Había escondido una puta. Había escondido una... Había escondido una... Un TNT, tío. Vamos a esperar a ver si ahora le hemos cambiado el timing. Vale. Ahora sí. Hostia. Qué putada eso, tío, ¿eh? Qué putada eso, tío. Voy a coger esto, aunque no me vale para nada. Vamos a ver ahora. Joder, tío. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya creo que sé lo que tengo que hacer. Ya creo que sé lo que tengo que hacer, tío. Hombre, menos mal que me pongan ahí un checkpoint. La verdad que se agradece. Pero cuando ya me he dado cuenta de lo que tengo que hacer, no quiero checkpoint, tío. Lo quiero... Antes, ¿sabes? ¡Oh, my God! Joder, es... Es complicadillo, ¿eh? Esta zona, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Hay que saltar tranquilo. No hay que ir... No hay que hacer esto que acabo de hacer yo, ¿vale? Que acabo de liar la parda siete veces. Ahora sí. Pero aquí no. ¿Vale? Aquí uno... Que me pone nervioso, tío. Me pone nervioso otra vez. Me pone nervioso el pavo de arriba, tío. El que está todo el rato disparando. Me pone nervioso, tío. El pavo que está todo el tiempo disparando, tío. ¿Veis lo que os digo? Al final me acaba dando. Me pone nervioso ese pavo, tío. Que está... Constantemente disparando. Y me pone nervioso, tío. Vale, pasamos aquí del tema. Cheapoint, por Dios. Gracias. Menos mal. Me he jodido, ¿eh? Tiene que haber algún modo de razonar conmigo, ¿sabes? Vale. Esto tiene pinta... De que es jodido. Jodidísimo, tío. Jodido no, jodidísimo, tío. Me tienen que alinear los fucking astros para que... Se tienen que alinear los fucking astros para que todo cuadre en el... En la última zona final, tío. No se rompe. Vale, le doy a ver si me echo para el lado. Vale, yo creo que ya sí. Yo creo que más o menos ya... Creo que ya más o menos lo tengo controlado. Ya creo que sí lo tengo más o menos controlado. Antes lo digo, antes me muero. No, no, no. Lo tengo bastante controlado ya, ¿eh? Lo tengo controlado ya. Joder, tío. Lo tengo controlado, joder. Es que no entiendo, tío. Lo tengo fucking controlado, tío. Me voy a arriesgar ya y voy a ir del tirón, tío. No voy a hacer... El gilipollas. No, ¿y ahora? Eso no es así, tío. Eso no es así, bro. Eso no es así. Vamos a ir del tirón. No nos complicamos la vida ahí. Vamos a esperar. Ahí está, he hecho esto. A ver. ¿Puedo subir ahí? Sí, no puedo. Me tenía que arriesgar ya, tío. Ahí está ya al final. ¿Veis lo que os digo? Y ahora es cuando se abre la rampa. Ahora es cuando se abre la rampa. Y a terminarlo. Vamos a terminarlo. Ayuda. Deja de forcejear. No me hagas. Ayuda. Ayuda. Hay un impostor aquí. No soy un impostor. Soy... Mirad. ¡Ja! Eso. Eso hará que me calle. Vale. Aquí viene lo complicadillo. Vale. Un checkpoint. Nos viene ahí de maravilla. Joder, chaval. No sé qué estoy haciendo, bro. Oh my god. ¡Uf! Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Menos mal que nos han dado ahí un checkpoint. Vamos al lío. Venga, por aquí, bien. Un primer salto. Un segundo salto. Vale. Hasta ahí flama. Vamos a seguir. Echa por aquí. De tiempo, vale. 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 Perfecto. Ahora viene lo posiblemente lo más complicado. Y let's go. Let's do it. Hemos sudado. ¡Uf! Hemos sudado sangre. Hemos sudado sangre. 45 veces hemos muerto. Aunque ustedes no lo veáis en el vídeo, yo he muerto 45 veces. Soy un manco. Si ustedes habéis muerto menos, me lo escribí y me decís. Quillo, eres un manco, compadre. Yo me lo he pasado en tres vidas. En una vida. Me lo he pasado del tirón porque soy un proazo. Pues tú me lo dices y yo te aplaudo. ¡Suscríbete al canal!